Apertura de fronteras para recibir turistas de los países limítrofes. Durante la primera etapa será únicamente por ingreso aéreo y en el caso de Uruguay se habilitará también por buque. Falta definir detalles sobre protocolos y la apertura interprovincial. Analia Bigoglio se refirió a estas nuevas medidas y la marcha del plan de precompra de turismo con importantes bonificaciones y descuentos. Bueno, lo que implica es que se abrieron las fronteras al momento para ingresar únicamente por vía aérea y marítima. Háblese del aeropuerto de Saiza y del puerto de Buenos Aires. Bien, pero ¿cómo es la expectativa que genera desde tu punto de vista o vos que hablás con tus compañeros de rubro? Mira, esto es, como siempre decimos, dinámico y esperemos que sea para mejor. La idea es comenzar, o la idea del gobierno, estimo, es crear una burbuja turística, como ellos ahora le están llamando. Viste que todo es muy dinámico y sería para, en principio, Buenos Aires. Entonces, contemos que, en breve, a raíz de esta medida, es lógico que se abran las fronteras interprovinciales. Así que, bueno, vamos a aplaudir lo nuevo y vamos a ver la parte positiva, porque la parte negativa también existe. Pero, bueno, vamos a ponernos con lo positivo, ¿no? Bueno, bueno, en varias salidas que hemos tenido con vos y con colegas tuyos, es la primera vez que te veo más animada. Le estoy poniendo onda, Quique, en realidad. Ah, ¿es voluntarismo esto? Al momento sí, la verdad es que está, a ver, está todo instalado con el plan previaje, que si compras antes del 31 de octubre tenés para utilizar esa chequera del 50% de lo facturado a partir de enero y si compras en noviembre a partir de marzo. Pero, en realidad, la letra chica no es tan así, pero no es tan así por las realidades de hoy. Pero contemos que de acá al 1 de enero, que es cuando el pasajero va a hacer uso de todo esto, estén las fronteras abiertas, ya sea interprovinciales, los destinos habilitados, el PSR que no sea un gasto excesivo para el pasajero, que Mar del Plata tenga sus condiciones y que se respeten y que se aprueben y que se vaya encuadrando todo de la mejor manera. Recordemos que el previaje es de cabotaje, es de acá para el país, no es hacia el exterior. Exactamente. Todo pasajero que a partir del día de hoy contrate en Minsk su viaje para viajar en el 2021, del total que le facturamos va a recibir el 50% en una billetera electrónica que se activa desde el momento que él sale para todo el 2021 y hablemos de consumo de la cadena turística. De pronto, si Cañada de Gómez es turística, hasta podés utilizarla en un almuerzo, en una cena, con artesanos, con toda la cadena. Y con comprarme un nuevo viaje para el 2021, porque eso caduca en diciembre del 2021, esta billetera electrónica en esta etapa. Pero vamos a suponer, contrato un viaje a Vilamar, digo, a Mar del Plata o a Mendoza, me dan la billetera electrónica que equivale al 50% del gasto que yo voy a tener. Exacto. Y cuando me hablas de Cañada de Gómez, porque yo entiendo que después yo puedo usarlo más allá de ese viaje, esa billetera electrónica a Posteriori, en otro lugar. Exacto. A ver, vamos al caso concreto de lo que hoy tenemos concreto. Sí. Yo publicé paquetes a Mar del Plata en bus de una semana, alrededor de 20.000 pesos. O sea, pongamos 20.000 pesos. Sí, sí, un ejemplo. El pasajero de Mar del Plata hoy antes del 31 de octubre para viajar en enero o febrero. Facturo este mes porque lo cobro y el pasajero automáticamente se inscribe y va a recibir 10.000 pesos en una billetera electrónica que va a poder hacer uso al momento, en principio de la salida del viaje. ¿Qué son esos 20.000 pesos? O sea, que en Mar del Plata va a poder contratar excursiones, va a poder comprar alimentos, va a poder traer recuerdos de todas, de todos esos lugares habilitados. Sí. Si le queda un remanente, tiene todo el 20-21 para utilizarlo dentro de la cadena turística con los prestadores que se inscribieron en el plan. O sea, tenés que estar habilitado, tenés que ser una agencia legal porque que nadie te venda otra cosa porque si no, no lo van a poder acreditar. Y bueno, y es así de simple, al momento. Está claro, pero digo para que se entienda el ejemplo con el Congreso. Me voy a Mar del Plata, gasto 7.000 de esos 10.000 de la billetera electrónica. No gasto los 10.000, suponete. Yo después vengo a Cañada y puedo ir a un restaurante y puedo ir a... Eso funciona también para el negocio, que estén adheridos. ¿Cómo es? Mirá, eso es un segundo proyecto que me encantaría que lo podamos sacar en tiempo récord para que con esos 3.000 pesos de remanente no solamente lo utilices hoy para comprarme un segundo viaje, sino que también lo puedas utilizar para sentarte en un restaurante en Cañada de Gómez. Ah, por eso, por eso. Perdón, perdón. Hoy deberíamos ir a Rosario porque Rosario es la ciudad cercana turística. Pero si Cañada de Gómez se decreta ciudad turística, que Podemos, que de hecho tengo un preproyecto, se podría utilizar aquí en Cañada de Gómez también. Perfecto, pero para el ejemplo, por eso. Pero hoy por hoy no. Hoy no. Digo, si yo mañana voy con esa... Voy con un viaje. Digo, Analia, para que entienda cuál era. Yo compré el viaje a Mar del Plata, me dieron 10.000, gasté 7. Con esos 3.000 después me voy a Rosario o, por ejemplo, me voy a Cosquín o a Carlos Pá, que son, sí, ciudades turísticas, y ahí sí voy a poder utilizar ese dinero que me sobró. Exactamente. Listo. Lo que está concreto hasta ahora, digamos, después lo otro sería un proyecto. Supongamos que Cañada de Gómez entre en esa categoría de ciudad turística. Dios quiera, Dios quiera, sí, bueno, podemos emover aún más todo en nuestra localidad. Bueno, pero mientras tanto, lo que vale es para ciudades que son consideradas turísticas. Exactamente. Mientras tanto, bueno, esos 3.000 podés enseñar otro viaje. Sí, de todas maneras somos un poco optimistas. Si de 10 lucas me van a sobrar 3 en Mar del Plata, me parece que no me va a sobrar nada. No va a sobrar nada. Salvo que me la pase a bizcochito y mate en la playa. Bueno, Analia... Pero a ver, Quique, Quique, tenemos excursiones en bus de alta gama que superan los 200.000 pesos. Entonces, como si comprasen una agencia de viaje habilitada, el monto máximo este es hasta 100.000, ahí sí, sean 1.000 pesos por persona, son 200.000 pesos para gastar en la cadena turística. Y ahí, bueno, sí que te va a quedar un remanente porque, a ver, estos tours son con todo incluido, o sea que en destino no te queda nada, por eso es la idea. Comprá lo más que puedas en la agencia de viajes, así te queda más dinero para gastar a futuro. Bueno, y ya para cerrar, viste que vos me hablabas de comprar en agencias oficiales. Recordemos de paso, ya cerrando la nota, ¿te acordás que había habido varias estafas con gente que no compró en agencias de viajes oficiales y después el viaje no estuvo nunca? Totalmente, yo creo que ojalá aprendamos a que debemos comprar en una agencia habilitada, acá en Cañada de Gómez nos conocemos, tenemos locales a la calle. En mi caso yo tengo la oficina virtual ya habilitada porque adquirí el dominio.tour.ar. Eso me dio la posibilidad de contratar un par de seguros que me protegen a mí también para poder hacer frente en caso de que de pronto quiebre algún mayorista. porque bueno, la ley de defensa al consumidor también está en tratativas y en cierta forma te ampara, pero hay una letra chica como todo.